¡Por ti no me excluye mi amor, por ti no me excepculo! ¡De paso el día me trajo! ¡Por ti no me excluye mi amor, por ti no me excluye mi amor! ¡Ese es el honor, el orgullo de una madre! Todos tenemos una madre que se siente orgullosa de sus hijos. A caballo vamos pa'l hombre Una figura pesada Hablando de mujeres y traiciones Besame, hazme despacito Y alarguemos el destino Dame tu mujer 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 Y olvídese de tenerlos a ustedes auxiliares Que Dios me los bendiga Dame tu mujer 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 Música Continúa Esto es bonito A ver allá Vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Música Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, y tiene la tristeza larga, y me canto y me ha mirado. Y yo le viro desde lejos, que yo somos tan distinto, es que he crecido por el siglo, con la vida y yo vivo. Y yo le viro desde lejos, que yo somos tan distinto, es que he crecido por el siglo, con la vida y yo vivo. Soy tu sangre, mi viejo.